Si los puntos menos 5,9 y 10,4 pertenecen a la función lineal F Entonces la pendiente a la inversa es Tenemos que agarrar los puntos y dar de vuelta para convertirnos en inversa Menos 9,5 y menos 4,10 Con esos dos puntos vamos a sacar la pendiente como es 1 Entonces vamos a tener menos 9, 1 y menos 5 Menos 4, 1 y 10 Eso nos va a dar que la pendiente F es igual a 3 Por lo tanto la opción correcta es la A No hay que darle vuelta porque ya le digo vuelta a los pares ordenados Entonces no hay que darle vuelta Una vez que le digo vuelta a los pares ordenados Pues ya se convirtió en función inversa Y listo